Lo único que nosotros hemos suspendido momentáneamente hasta que la situación se revierta es la guardia externa. ¿Qué significa guardia externa? La guardia externa significa que estos pacientes que por distintos motivos concurren a la guardia fuera de los horarios habituales que estamos atendiendo acá. ¿No es cierto? Horarios nocturnos, fines de semana y es guardia externa. El resto, lo que es el interior de la clínica, consultorio, internado, cirugía, todo lo demás está funcionando normalmente. Lo único que hemos suspendido es la guardia externa. Y esa suspensión ha sido motivada puesto que no hay recurso humano, pediatras disponibles para cumplimentar esa guardia externa. ¿Faltan pediatras en Marcos Juárez? No, no, no. Faltan, en general hay muchos pediatras en Marcos Juárez. Pero no hay pediatras que tomen la decisión de tomar una guardia externa, una guardia, digamos, en ese sentido. O sea, no hay pediatras que uno pueda contratar o traer de afuera o acá adentro para cumplimentar la guardia externa. Y un solo médico no puede estar disponible las 24 horas para esa guardia externa porque la guardia externa es muy demandante. Ahora, si surge una emergencia, nosotros la estamos atendiendo, emergencias reales. Derivaciones de pacientes de afuera están viniendo todos los días. Hay colegas que llaman para derivar a un paciente porque hay que internarlo, porque tiene una bronquite, una neumonía, una diarrea, una apendicitis, se interna y se hace todo. O sea, el médico guardia interna, que es otra cosa, sí la tenemos. Pero lo que no cumplimentamos es la guardia externa. ¿Qué pasa con un paciente que tiene prepago o obra social que ustedes trabajen? ¿Qué viene con fiebre alta? ¿La madre, en ese momento, sale corriendo al médico porque el chico le subió la temperatura? ¿Cosa que le sucede? Esas son las consultas. Esas son las consultas habituales, digamos, en una guardia externa. Esas son las consultas habituales. Si estamos acá, nosotros estamos acá de 8 a 20 todos los días, así que en ese horario no hay ningún inconveniente porque estamos acá. Tenga turno, no tenga turno, venga, como venga, se lo atiende. Lo que no tenemos problema para cumplimentar una guardia nocturna y fines de semana o feriados. No es fácil conseguir porque, bueno, yo he estado solo prácticamente, el 90% de las horas cumpliendo en estos últimos meses esa guardia externa. Pero ya era imposible para un solo médico, todos los días, hacer eso. Porque estar acá, vos te imaginas qué significa una guardia externa a un médico que está, la consulta viene a cualquier hora, 2 de la tarde, 3 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 2 de la madrugada, todo eso. Entonces, es imposible todos los días poder cumplir con ese rol, digamos, porque físicamente no da a un solo médico. Tiene que haber por lo menos 3 médicos, 4 que hagan esa función. Por ese motivo, transitoriamente, hasta que no se revierta esto, esperemos poder hacerlo, lo cual va a ser muy difícil, la guardia externa está suspendida. Cuando hablás del cierre de la clínica de pediatría, ¿a qué se debería? ¿Falta de personal también? No, falta de médicos. No, no estoy hablando de cerrar, ojo. ¿Ya dijiste tu y tapón? La vencí en una oportunidad a principio de año, pero veo que hay una necesidad, entonces la mantengo abierta y funcional normalmente. Algunos medios ayer sacaron, me mostraban por redes sociales, cerró la clínica de pediatría. No, la clínica de pediatría no cerró, la clínica de pediatría está trabajando full, permanente. Lo único que hemos nosotros cerrado transitoriamente, hasta ver qué pasa, es la guardia externa, nada más.